La gran mayoría de las publicaciones impresas y digitales tienen encabezados o cornizas. Lo más común es que en la página de la izquierda aparezca el nombre del autor y en la página de la derecha el título del capítulo. Estos encabezados se pueden crear automáticamente con variables. Eso lo expliqué en este video. Sin embargo, podemos crear estos encabezados utilizando marcadores de sección. Si conoces InDesign, sabrás que este es un proceso que toma tiempo, ya que estos marcadores deben crearse manualmente. Veamos inicialmente cómo se crean marcadores en InDesign. Para evitar crear múltiples páginas maestras en un documento, basta con crear secciones del documento. Tenemos en esta página el inicio del capítulo. Abrimos el panel de páginas y seleccionamos la página actual. Presionamos Control o Comando en el caso del Mac y damos clic en la página opuesta. Esto selecciona la página opuesta. Con la página seleccionada, damos clic en el menú del panel y activamos Opciones de enumeración y sección. Esta opción también la podemos activar dando clic derecho sobre la página y seleccionando desde el menú contextual Opciones de enumeración y sección. Estamos en la página 5. Aquí podemos hacer que se reinicie la enumeración de esta página. Pero lo que necesitamos es que la palabra Infancia aparezca en el encabezado de todas las páginas siguientes hasta llegar al segundo capítulo. Escribimos entonces en el campo Marcador de sección el texto del título. Damos clic en OK. Tenemos ya lista la primera parte de la creación de los encabezados. El siguiente paso es crear un campo para añadir el marcador de sección. Pero para hacer más clara la explicación, voy a crear este campo directamente en esta misma página. Con la herramienta Texto dibujo un marco de texto. Ahora, doy clic derecho y activo desde el menú contextual Insertar Caracter Especial, Marcador de sección. Aparece aquí el texto que digitamos en las opciones de enumeración y sección. Bueno, entendido esto, debemos tener claro que la ubicación de este campo del marcador de sección debe estar en la página maestra. De esta manera, el campo aparecerá en todas las páginas del documento. Vamos entonces a la página maestra. La forma más rápida es mediante un atajo de teclado. Presionamos CTRL o comando en el caso del MAC y la letra J. Aquí digitamos el prefijo de la página maestra. En este caso, A. Estamos ya en la página maestra. Con la herramienta Texto creamos el campo para el marcador de sección. Clic derecho y desde el menú contextual Insertar Caracter Especial, Marcador de sección. Aparece la palabra sección. Volvamos a la página 5. Avancemos una página. Observa que aparece ahora el marcador de sección en todas las páginas del documento de aquí en adelante. Llegamos al capítulo 2. En esta página tendríamos que crear un nuevo marcador de sección. Clic derecho sobre la página, Opciones de enumeración y sección, y en el campo Marcador de sección, digitamos el texto del marcador. En este caso, entre Barcelona y París, el periodo azul. Observa que el marcador refleja ahora el texto del título. Y en el panel Páginas, vemos un triángulo sobre el icono de la página, lo que indica Marcador de sección. Crear marcadores de esta manera en realidad toma mucho tiempo, ya que nos vemos obligados a seleccionar cada página de comienzo de capítulo para añadir el marcador. La buena noticia es que podemos hacer esto automáticamente con un solo clic. Mi amigo Luis Felipe Corullón desarrolló un script para hacer esta tarea. Este no es un script gratuito, pero es en realidad muy, muy barato, y te va a ahorrar horas de trabajo. Una vez adquirido el script, lo descargas, lo descomprimes y lo guardas en cualquier ubicación de tu equipo. Para instalar el script, abrimos el panel Ventana, Utilidades, Scripts. Damos clic derecho sobre la carpeta de Scripts de usuario y desde el menú contextual seleccionamos Mostrar en Explorador. Mostrar en Finder en el caso del Mac. Se abre la ubicación de los scripts. Copiamos en esta carpeta el script recién descargado y ya estamos listos para usarlo. De nuevo en InDesign, vemos ahora en el panel de scripts el nuevo script. El script se basa en un estilo de párrafo. Observa que los títulos de este documento tienen aplicado el estilo de párrafo Título 1. El texto de estos párrafos es el que necesitamos como encabezados. Corramos el script. Damos doble clic sobre el script. En este campo, seleccionamos el estilo de párrafo para los encabezados. Clic en OK. Se han añadido los marcadores de sección en todas las páginas donde aparecía el estilo de párrafo Título 1. Genial, ¿no? Crear secciones evita la creación de múltiples páginas maestras. Otra de las utilidades de este script es que podemos dividir un documento basándonos en estas secciones. Este es otro script que explicaré en otro video. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que este tutorial sea de mucha, pero mucha utilidad. Lo ideal sería que este tipo de funciones de automatización estuvieran incluidas dentro del programa. Pero, al igual que aplicaciones como After Effects o Premiere, son los plugins o scripts los que le dan la potencia al programa. Así que el script que te mostré hoy pues es en realidad muy barato. Creo que vale la pena la inversión. Si te gustó este video, pues regálame un me gusta. Por favor, comparte y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.